Hola amigos, estoy aquí con otro video de Cars y hoy les voy a mostrar este carro de Cars Toons que es Ito-san Este es del año 2010, salió en la primera serie de Cars Toons Que bueno, obviamente fue la que salió al mismo tiempo que salía Final Lap y Race Orama Salió como entre Race Orama y Final Lap fue que comenzó a salir esta serie de Cars Toons Así como hice un video contándoles la historia de los Howlers, muy probablemente haré un video contándoles la historia de los Cars Toons Así que bueno En la parte de atrás vemos otros coches que salieron de la colección de Cars Toons del 2010 Como el Dr. Mate, Orderly Pities, estos dos son unos pits que salían en el corto de, bueno en el mismo corto de Dr. Mate Salían en el hospital, Dragon Lightning McQueen, el Rayo McQueen Dragón O el Rayo Dragón McQueen como se llama en español realmente Kabuto Y obviamente Ito-san Estos tres son del corto de Tokio Mate O sea, este de acá La verdad, a mi la verdad me gusta mucho la presentación de los blisters de Cars Toons Por ejemplo, me gusta mucho que tenga a Mate arriba Y por debajo tengamos la imagen del carro en el momento que sale La verdad, esa presentación a mi me gusta mucho Es una presentación que me gustaría que Mattel siguiera empleando en algunos carros Así que bueno, sin más, lo voy a abrir Ok Aquí tenemos a Ito-san Se parece bastante a Jesse Hollander Solo que tiene estas cosas de aquí Tiene una cara bastante amigable realmente Ok Vamos a ver que enfoca esta basura Aquí lo tenemos Vemos la placa Que tiene un detalle bastante, bastante bien Bastante buen detalle Las llantas Que es otro, otro gran detalle Que tiene Se ven muy detalladas Esas cositas que se ve que son muy frágiles Realmente No quiero ni tocarlas Es un carro un tanto simple Ito-san es obviamente el carro que estaba en Radiador Springs Y Mate lleva a Japón Y es el que termina siendo como su asesor Para, bueno, comenzar en las carreras callejeras Y convertirse así en el rey de los derrapones Se parece bastante a Jesse Hollander Y a Trent Crow Tau Estos dos tienen un diseño prácticamente idéntico a el de Ito-san Así que bueno amigos Gracias por ver el video Espero que les haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!